¿Cómo ha sido la semana? ¿Cómo ha sido el ensayo del fútbol ayer? ¿Cómo ha sido el ensayo del fútbol ayer? ¿Y si te podés llegar a condicionar o podés llegar a preservar a poder salir de tarjetas si hoy la no os ganáis y si a ustedes no lo pueden alcanzar en la tabla hacia la milla? No, no. Bueno, la semana bien. La semana muy intensa de trabajo. Muy bien. Ha sido una semana productiva y no, no modifica en acuerdo a eso al resultado de la luz para guardar los jugadores para lo que viene. Lo hemos hecho a través de todos los tipos de partidos que hemos tenido donde han habido futbolistas que han llegado al límite, no hemos tomado ninguna ninguna licencia en cuanto a ese tema, porque creemos que debemos siempre procurar lo mejor o intentar hacer lo mejor con el equipo que pretendemos y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Bueno, suspendido Mateo por la expulsión te obliga a un cambio obligado. Seguramente revisaste el partido de la luz del equipo que puede llegar a poner cuánto obedece a lo que fue el rendimiento colectivo del último juego y cuánto por lo que puede llegar a ser River el domingo. No, bueno, es un poco lo que hablábamos. Obviamente que lo de River sabemos lo que puede hacer pero no sabemos quiénes serán los actores que van a llevar adelante. Una cuestión lógica, ¿no? Donde siempre River ha rotado porque ha tenido muchos partidos en este torneo y sobre todo porque está jugando en estancia decisiva así que no sabemos cuáles serán los actores que entran en campo. En cuanto a nosotros es la misma idea de siempre. no tiene que ver el partido anterior o los rendimientos en cuanto a lo que vamos a llevar adelante este fin de semana o en el que sea. Así que intentaremos lograr el equipo llevar adelante el equipo que más pueda estar preparado para enfrentar a un rival que tiene jerarquía más allá de que no sabemos el nombre que tiene que es un rival del cuidado que ha tenido o que viene teniendo muy buenos momentos no ha sido el caso de la noche pero bueno, es un partido en el cual no lo podemos agarrar intentaremos tener el mejor equipo en cancha. Por la última fecha ¿nos sorprendés y nos confirmás el equipo? Sí, no, no tiene... ¿para qué hago? No vamos a ver. Pero para lo que viene vamos a ver o sea, como no lo confirmo yo delante de los jugadores no correspondería que lo haga delante de ustedes esa es la única situación si no tendría ningún inconveniente de hacerlo hoy. Pensando en el partido en el día domingo bueno, River no juega en el día de ayer ha perdido, tiene la cabeza apuesta en la sudamericana ¿qué imaginás del rival? ¿qué te puede proponer en su casa? Mirá, no ha variado mucho lo que propone River por eso te decía recién por eso te decía recién que que no sabemos cuáles actores van a ser los intérpretes de la competencia del que haga River porque indudablemente tiene un partido también definitorio la semana próxima también tiene un futuro por delante donde tiene que llegar a jugar un torneo muy importante ya que no sabemos cuáles son las ideas en este caso de llevar adelante a Marcelo pero bueno, sabemos que no importa cuáles son los nombres creo que River tiene un plantel grande de jerarquía y que propone siempre lo que propone River últimamente un juego de ataque un juego con mucha intensidad un equipo que obviamente tiene buen pie tiene buenos futbolistas así que es un equipo muy completo en el cual obviamente tenemos que tener mucho cuidado Lucas, ¿te puede cambiar en algo en la conformación del equipo todavía en la luz? es el último que está jugando como local digo porque no te cambiaría el escenario cuando el partido de la Lidillas lo tuviera que jugar como visitante y tenés algunos jugadores que están al límite de la situación para Lidillas lo decía anteriormente no, no, no se va a modificar de acuerdo a esa situación no lo contemplamos porque consideramos que parece que que después obviamente tenemos un partido totalmente definitorio y que es importante pero que creo que cada partido para nosotros es muy importante bueno, Lucas, última fecha por lo menos en este campeonato y se viene después la Lidilla pre-sudamericana ¿se puede hacer hasta acá un balance? no, no, vamos a empezar con los balances no vamos a andar haciendo balances ahora porque tenemos partidos por delante que son importantes y que no, que no, me parece que es hacer un balance a tres cuartos de lo que tenemos me parece que no corresponde obviamente que si ustedes lo pueden hacer no hay ningún inconveniente pero en cuanto a lo que yo pueda llevar adelante de lo que es un balance lo haré cuando termine el torneo obviamente como corresponde como me parece lo más lógico te saco por un momento del universo viste el partido del final de Copa Argentina preguntarte que te pareció justamente la que traje de Ceballos y según tu opinión que se debe hacer en circunstancias como estas apelando a tu experiencia todo lo que yo pueda decir en el lugar que ocupo desde el lado que estoy me parece que no va a sumar o que puede ser usado desde un montón de óptica entonces no, mi palabra es lo vi, vi el partido, vi el resultado y no tengo mucho más para decir creo porque no, ya se dijeron muchísimas cosas y mi palabra en este caso no sumaría en absoluto ni cambiaría nada de lo que ya se está comentando afuera o sea que cada uno debe ver lo que pasó y nada más que eso bueno, está ese lío grande en AFA por estas horas sobre este tema la semana pasada se refleto al menos mediáticamente los famosos tres puntos del partido con el Senado, un fallo que se dio vuelta y demás ¿Tenés alguna noticia? porque quizás eso sí podría llegar a cambiar como mínimo el rival no sé si es la condición de la línea si, es que es todo un poco bueno, obviamente que que hay demasiados intereses o demasiadas complicaciones en este momento en AFA y que no soy yo en este caso la persona adecuada para darle una respuesta sobre ese tema porque no tengo información concreta porque es muy difícil creo que me parece que en este caso posiblemente Roberto o Jorge o algunos dirigentes le puedan dar una mejor información obviamente que el club está intentando la búsqueda no sé bien qué situaciones están o con quién se ha hablado o con quién se deja de hablar hoy es un tema muy difícil por un montón de circunstancias que no son futbolísticas y que pasan por el tema administrativo o sea que después hay un montón de otras situaciones en las cuales en este caso el fútbol en sí no tiene nada que ver suponemos bueno el regreso de Villalba por Mateo y después en el ataque ¿cuáles son las chances que tiene de seguir Deves en el equipo? todo eso es el que más vamos a acompañar en el ataque a Hugo y también está el coco es como cierto vamos a tratar de llevar adelante ante un rival que es muy intenso los jugadores que puedan acercarse en su nivel a los jugadores de River me parece que es un partido muy físico donde River con el balón y sin balón es un equipo que tiene mucha intensidad así que bueno intentaremos formar como dije recién lo que queremos el mejor equipo para enfrentar a River Lucas después del partido con Chicago en la conferencia previa a Lanús dijiste que ningún resultado te quitaba futbolistas del equipo si el gol a Hugo le da la chance de estar en el equipo? es que es lo mismo es la misma o sea también sería el caso de Hernán donde ha jugado un gran partido en el Clásico y que no le ha tocado ser titular de nuevo me parece que es la misma situación creo que que entra en el juego un montón de cosas en este caso puntual por el Nacho pero bueno lo importante es que los jugadores estén todos en condiciones de de estar en la lista y eso ya es un tema un punto muy importante son jugadores de mucha jerarquía muy importante donde la confianza es determinante para ellos y para todos y contamos con que encontrar la mejor versión de Nacho para los momentos decisivos que es lo más importante hay momentos donde son más decisivos que otros donde son más importantes que otros y contamos para que Nacho tenga su mejor versión en ese momento recién hablabas de que no es momento para hacer el balance pero ese balance final dependerá mucho con la clasificación o no la forma sudamericana depende de la situación hay un montón de otras cosas que dependerá depende para cada uno si el resultado importa o no el balance se hará de acuerdo a lo a lo que nosotros hay un balance que será público al cual ustedes lo comentarán lo analizarán y será su balance en cuanto a lo que lo propusieron lo que tenía que llevar adelante en el inicio será mi balance en ese caso cada uno lo tomará de acuerdo a sus necesidades o a su pensamiento en el análisis táctico previo a este partido con River como entrenador que partido imaginás o va a depender también de que equipo va a poner el rival el equipo el equipo River no depende mucho de los jugadores como para tener variantes en cuanto a lo que va a proponer obviamente que después hay jugadores que te marcan que otra jerarquía pero lo que decía River ha sido siempre desde el último tiempo un equipo que juega bien que tiene muy buenos juegos en ataque que tiene jugadores con mucho gol un equipo muy dinámico que tiene mucha intensidad no creo que después ha variado en cuanto a lo que propone en cuanto a la táctica ha variado mucho pero no creo que que lo que viene mostrando últimamente cambie si los nombres porque lo decía anteriormente es muy difícil darle el odio a un un nombre a cada uno de los puestos que vaya adelante el rival porque después de jugar anoche y lo que tiene por delante y no sé cómo lo ha terminado su futbolista es muy difícil determinar hoy qué jugadores que van adelante de partidos bueno dos juegos como mínimo el de River y el primero de la liguilla puede darse una situación atípica de hecho algunos equipos que ni siquiera accedieron a la liguilla tendrán casi dos meses de licencia es absurdo entrenar sin competir ahora tampoco es normal o habitual tener casi dos meses de vacaciones si en el fútbol argentino no es habitual claro en el otro fútbol claro por eso es inhabitual en el fútbol argentino si ok decidiste ya lo hablaste con Robano no 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 sé que los directivos me lo dicen yo les podré responder y la opinión de los directivos son de los directivos o sea que hasta ahí como no lo sé quién fue el que te lo dijo si me lo decís yo te recuerdo no 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 igual si vos me lo decís no igual tampoco es que tomar una postura claro bueno pero son muchos pero no te pongas de no seas la voz de ellos no no porque si es la voz yo te pregunto quiénes fueron entonces yo y ahí podemos llegar a una mejor respuesta igual no deciden no estudiar preparación física no son entrenadores y serán ustedes los que calificarán igualmente son los que conducen el club y ante eso ahí podemos ver otra cosa obviamente que vamos a entrenar hasta el día que queríamos correr no no porque obviamente tenemos situaciones por delante y que entrenaremos hasta el final hasta el 4 de diciembre seguramente entrenaremos pero es darle una fecha que hoy no sabemos donde estamos o sea el final es ese igual a la gente le gusta la idea de que los jugadores tengan vacaciones largas no pero eso es relativo o sea estamos ante situaciones que son inhabituales eso es claro para todos y que el próximo torneo sea corto en cuanto a la pretemporada es todo muy muy habitual pero después también tendríamos que ver el final del próximo torneo con el inicio del otro o sea que es todo muy muy sobre la marcha de las decisiones que tenemos que tomar ese es el punto ¿no? porque si supongamos ¿no? y olvidémonos hablemos de esa situación específica si el torneo que viene es corto pero tener una semana de vacaciones porque el torneo empieza bueno se va modificando ahora como no tenemos absolutamente nada cierto ni nada es muy difícil tomar alguna decisión hoy obviamente que uno se evalúa bueno esto está acá esto está allá si pasa esto si pasa lo otro hacemos esto ahora todo es muy relativo es ese hoy hoy es relativo por un montón de circunstancias que creo que ustedes la conocen más que yo entonces eso es obviamente es habitual en el fútbol argentino si pasan a otros lugares si pasan a otros lugares pero bueno son competencias largas también entra en el juego un montón de estas circunstancias la cantidad de partidos y todo eso obviamente que entrenaremos hasta el día que sea que entendamos que sea el adecuado que no nos perjudique ni a nosotros ni a la institución ni al futbolista sentido común lo único que vamos a llevar adelante es sentido común después si para si es inhabituado si está bien si está mal bueno ya ahí no no entra dentro del análisis lo que intentaremos hacer como cuerpo técnico es que sea sentido común para todos vuelvo a repetir para la institución para el futbolista para la realidad nuestra para que todos tengamos una misma idea y un mismo orden y que todos ninguno se sienta ni que está mal ni que está bien que es lo que tiene que pasar en este momento donde hay cierta incertidumbre en un montón de pautas como el torneo que viene las vacaciones las vacaciones del año que viene todas esas cosas entran en juego que esperemos que se definan en cuanto se defina todo lo que está pasando en la forma Aprovecho para preguntarte ya que hablás de entrenamiento pretemporal y demás si nos podés confirmar que ya es una decisión tomada que van a entrenar o van a hacer la pretemporada en Mar del Plata o este escenario todavía no está definido y se puede modificar No, está es uno de los escenarios a definir y que se definirá esta semana seguramente va a estar el profe viajando así que si, bueno son escenarios que no que son los pruebitos no mucho más viajan a Mar del Plata o van a Mar del Plata o algún otro destino para esa posibilidad No, no, van a Mar del Plata para esa posibilidad Volviendo al tema de AFA recién hablabas obviamente de esa antigumbre que hay a falta de una fecha para que finalice el torneo obviamente en las liguillas y demás todavía no se sabe lo que va a ser el 2016 y sentado también en ese mismo sillón en su momento Gerardo Martino criticaba la organización principalmente de AFA el calendario y la manera que llevan habitualmente los tornenos que opinión te merece hoy en una AFA convulsionada y que como vos lo decías todavía no está definido en 2016 y ustedes mismos no lo saben si, hay un mismo hay una idea si, pero no está definida está bien pero es distinto porque hoy hay hay otras cosas en juego que ahora ya es otro tema no pasa por por estar organizado o no me parece que hoy hay un lugar importante en AFA que se está jugando y que eso va a decidir creo que un montón de otras cosas entonces ante eso hay que esperar y no mucho más obviamente que si uno va teniendo las cosas con anterioridad hay respuesta a la pregunta anterior la podés definir si tenés que hacer más tiempo menos tiempo la temporada más días menos días todo un montón de cosas que se pueden charlar pero que se define cuando tenés las fechas estipuladas y las fechas marcadas y sobre todo si tenés el 2016 ya estipulado y marcada cosa que hay una parte pero siempre hay que esperar hasta el último momento para tener las confirmaciones reales no porque porque pasen porque el fútbol argentino ha sido así y lo que sí necesitamos obviamente es que eso se modifique y que podamos tener candelaria calendario donde no se puedan donde podamos armar las cosas con anterioridad para todos para que a todos se resulte mejor y estas preguntas tengamos respuestas concretas y no respuestas que son todas con muchas posibilidades de responder Bueno, en relación a la pretemporada y demás yo sé que creo que el club perdió la prioridad de algún hotel en Mar del Plata y vos igual trabajarán antes y después y a la vuelta de Mar del Plata esta obra que vemos que avanza día a día los directivos te dijeron a partir de alguna fecha no, no, no podés disponer para tener la suerte cuando usted termina no, no, no la idea era la pregunta la idea de diciembre de este año ¿puede ser? no lo sé no lo sé no lo sé Diego, les cambiaría un poco en el sentido que no, sí, obviamente si, obviamente lo único que obviamente es que antes en verano en Rosario es un tema bastante difícil si te cambia si, obviamente que si hubiese estado cuando nosotros llegamos te cambia todo te cambia el día a día también la posibilidad de estar acá esto es esto es algo que al club lo pone en un lugar distinto al entrenamiento lo pone en un lugar distinto a todo lo que se pueda planificar lo pone en lugares diferentes porque tener esto acá te permite un montón de otras situaciones ¿no? que puedan no sé almorzar o que puedan descansar o que puedan hacer un montón de cosas y que tengas mucho más tiempo de trabajo porque tenés tiempo de descanso sobre todo que descansas son cinco minutos te cruzas, descansas, venís no perdés tiempo o sea son un montón de cosas de beneficios que tiene esto y que se terminará cuando cuando se termine la verdad que no estoy muy al tanto si, obviamente es una obra que para la institución es muy importante y para cualquier cuerpo técnico que esté acá es muy importante eso está claro el futuro para el futuro es muy importante entonces eso es algo que no sé si hay fecha la verdad no lo sé ¿hay alguna fecha? estimada es para eso o sea no vale la pena hoy no podemos contar con esto y entonces como no lo podemos contar tenemos que tomar otro camino pero ojalá estaría terminado porque no benefician un montón de lugares pero bueno el futuro es lo más importante y esto es lo que cuesta y lo vamos a tener fíjate gracias